¿Qué valoración hacen del retraso de siete años sin operación de asfalto? ¿Económicamente estar tanto tiempo sin hacerla no se ha salido caro? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿La mezcla bituminosa que se está utilizando es moderna, es antigua, es obsoleta? Es decir, la D12, se está utilizando la D12. En el año 2019, el Ayuntamiento de Madrid tradicionalmente utilizaba las discontinuas o las fonoabsorbentes, que son correctas, que son mejores, que son más modernas y que son las que recomienda el Ministerio de Fomento. Sin embargo, actualmente la operación de asfalto está utilizando estas otras. Planificación. Cuando la operación de asfalto lo hacía el Ayuntamiento de Madrid, se avisaba con dos meses las calles que se iban a ser cortadas. Con dos meses. Se utilizaba el mes de agosto y se utilizaba el horario nocturno. Ahora se avisa en el día, se avisa en el día por parte de Dragados, a través del Ayuntamiento. Se utiliza el mes de julio y posiblemente se utilice octubre, noviembre y diciembre, con todos los problemas que van a crear a los madrileños, y se hace en horario diurno. Y, por último, ¿por qué se incumple el pliego, el punto en la página 9, cuando dice que se utilizará el horario nocturno exactamente en los viales por donde discurra transporte público colectivo? Dice en la página 9 el pliego. ¿Y por qué se hace horario diurno? Me gustaría que me aclarara todas estas dudas. Don Diego, gracias. Habla de las calidades del asfalto que se utiliza. Mire, vamos a ver, está a la altura de las mayores exigencias, porque además obliga el pliego, estoy hablando ahora del contrato integral de infraestructuras, obliga el pliego a Dragados, en este caso a la adjudicataria, a que vele por esa calidad. Yo insisto, Don Diego, mejor o peor calidad, contésteme, por favor, porque, insisto, tarde, caro, porque cuanto más tiempo pasa es más caro porque se deteriora más y, sobre todo, la antigua D12 que el Ministerio de Fomento dice que no hay que utilizar y es la que utilizamos en el Ayuntamiento de Madrid. Eso genera problemas de visibilidad, de las señales, de ruido, de absorción del agua. Es peor para los madrileños. Punto número uno. No me ha respondido el horario diurno y nocturno, por favor, respóndame. Hay un pliego, hay que cumplirlo, digo yo. Luego, el periodo estival, el mes de agosto, se está haciendo en el mes de julio y se hará porque se ha aprobado una adjudicación que saldrá en septiembre y se desarrollará posiblemente en octubre, noviembre, diciembre. Y, sobre todo, yo pido lo mismo que el PP pide en Zaragoza, lo mismo que el concejal de Zaragoza del PP, Pedro Navarro, pide, lo pido ya que hay un 30 en Madrid. Ustedes, el PP de Zaragoza, dice una cosa y hace la contraria en Madrid. Nosotros estamos avisando con una previsión que entendemos que es razonable a través del Ayuntamiento de Madrid. Yo sé que a veces no llegamos a todo el mundo con lo suficiente margen y por eso siempre pediré disculpas por las molestias que ocasionen las obras, pero las obras tienen esto.